Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Surdanmark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, Echos, de un pasado perdido, edición definitiva, S. Ay, qué bonita que es esta música, orquestar, gracias a Dios, gracias a Dios del creador de ese increíble mod. Madre del amor hermoso. Ya sabéis que si no estáis disfrutando de este juego con mods, tenéis un vídeo en mi lista de reproducción de vídeos especiales, donde les enseño a cómo modificar el juego para que se vea mucho mejor, se escuche mucho mejor y se sienta mucho mejor. En fin, hoy vamos a continuar nuestra aventura, vamos a dirigirnos a Arboria, buscar nuestro grupo que aún estará vivo, o eso esperamos, y vamos a ver cómo derrotar al terrible señor de las sombras. Me cago en Dios, qué susto, me he pegado un susto de muerte, holy shit. En fin, chicos, he cambiado un poco al equipo, ¿de acuerdo? Porque si no estamos demasiado rotos para este punto del juego, porque estoy subiendo un montón de niveles, por el mero hecho de que estoy intentando coger los mejores objetos, literalmente, del juego, y por desgracia, no los puedo coger si no subo de nivel en las zonas específicas. Por eso estoy intentando pagar un poquito, ¿de acuerdo? Quitarme algunos objetos que no sean del todo eficaces y dejarlo, ¿vale? Así que vamos también a quitarnos el hacha de tirano. Vale, es que claro, si no, no tengo una hacha a mano, vamos a dejarnos la de tirano, no pasa nada. Tenemos el yermo de brasileños, que es armadura de púas, ¿de acuerdo? Y draconillo, que nos va a venir de cine, ¿vale? Escudragón para la defensa contra algunos estados alterados, coraza de Endic y celada de Hades, que están muy, muy bien. Y luego el báculo jeroglífico, ¿de acuerdo? Y el gorro erudito y túnico de sabio para subirnos tanto tempera con terapeucidad, disculpe, como a fuerza mágica, ¿vale? Y Servando tenemos la espada milagrosa y la espada limometálica, que es increíble, es una combinación muy, muy guapa. Que nos aumenta también bastante el encanto, que es lo que necesitamos sin duda para las habilidades místicas de Don Servando, el killer. Aquí ya aterrizamos, no hay nada más que coger, ¿vale? Y ahora sí, vamos a poner rumbo. Ah, bueno, realmente no sabemos exactamente dónde ir, pero vamos a dirigirnos directamente, ¿de acuerdo? A donde habíamos visto que había ido, por ejemplo, Hade, que estaba en Octagonia. O también a visitar de nuevo a la tumba de nuestros padres, a ver si hay algo en específico que podemos dar. ¿Os dejáis ya de tonterías o os cuadratajeo el...? Ah, no. No, no aguantan, es que no aguantan en mi cuadratajo, tío, no aguantan en mi cuadratajo, tío. Vale, dos tesoritos, ya sabéis que tenemos siempre puestas las colas de conejo para mejorarnos el drop en todos los personajes. Y la vamos a utilizar en este capítulo para conseguir dos objetos que son God Tier, ¿vale? God Tier. Muy bien, humbo. Estos enemigos son bastante poderosos. Aparecen enemigos muy, muy, muy duros, ¿vale? Como el brujo es un muy buen ataque. A tomar por culo el puto congrejo. Incluso así quitamos una barbaridad de vida, vamos. Este es un ataque muy poderoso, ¿de acuerdo? Que afecta a todos. Toma bastonazo en el puto arma, ¿eh? No, brudas. Si Rob no está roto ni nada. Mira, perfecto. Otro bañador escandaloso. No sé si os acordáis que este bañador escandaloso lo conseguimos en el último capítulo, también. Os dije específicamente que cogiera este objeto. Ahora tenemos dos, ¿vale? Se puede vender por 5.000, podéis venderlo, ¿vale? Solo lo puede llevar Jade. Y aumenta mucho el encanto. Pero su defensa es nefasta. De todas maneras, vamos a ver si podemos hacer una buena gestión de este objeto. Uy, ¿qué pasa? Buah. Paga cagada, venía en la única noche donde llueven rayos y retrócanos. Buah, con las que cómo se ve esto. No digas esa palabra con H. ¿Qué? ¿Qué palabra con H? Ah, ¿qué palabra con H? Está buscando, observando para no comentarla. Me cago en la puta. Es mi barriga. O sea, necesito comer. Sí, es mi barriga que hace varar a los barcos. Varar no lleva H, ¿no? Me cago bien este bicho. ¿Quién es? Bueno, esta es la bestia indómita, ¿de acuerdo? Que estaba azotando náutica. No sé si os acordáis. Alizarino. Buah, por la cara. prepara el ano y ayo te va a realizar un kame en la puta face tiene el poder de la armadura del drama la armadura dramática que no se puede hundir hasta que su drama haya acabado lo siento, soy imposiblemente derrotable ostia, que grande ese man ostras no, que no puedo ir al agua, que no puedo nadar que tengo la... que me he comido esta mañana una fruta gumi bueno pues hemos muerto, espero que os haya gustado este capítulo dadle al like, favorito, suscribiros y nos vemos en Dragon Quest 12 cuando salga en 2027 de acuerdo chicos así que nada, vamos a ver la última escena que estamos directamente en el cielo la verdad es que me ha encantado, o sea el juego es una pasada, vale y... este es el final malo no hay otro final, solo está el final malo y está bastante guapo es decir, los personajes me han gustado mucho y el héroe... la verdad aunque esté callado la verdad es que da... eso era un pez la verdad es que da muchísimo... muchísimo empaque mira como se ve este puto sitio, tío mira como se ve este putísimo sitio, hermano qué barbaridad mirad con lo jet de la hierba, tío mirad la extensión que da el... mira, 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 mira he estornudado, disculpen madre mía, estoy con unos estornudos bestiales mirad qué guapo, tío en fin objetivo dual, qué es esto quizá deberíamos observar la casa cerca del molino es extraño, no sabemos ni dónde estamos toc toc, who's there y yo bof bastante guapardo aquí habrá algo en específico, tío ¿se podrá ver algo? puedo hacer la foto, ¿no? vamos hacia la foto ¿se puede dejar posar? cambiar la posición ajustar cámara no puedo acercar, tío qué pena está guapo, tío a lo mejor hay por aquí algún easter egg que no sé cuál es ¡ah! Castilla-La Mancha, claro a ver si con los molinos ¿os imagináis? bueno, vamos a subir arriba y hablar con el hombre pez hombre escama vamos a ver qué se cuenta ¿the fuck? si es una woman hay cañas de pescar grande suerte bueno, bueno, bueno pero si esto en fin, no te preocupes esto no es el cielo ¡cago en la puta! pero tampoco el infierno ¡oh! es el limbo ¡let's go! vamos a parar en el limbo limbo pa 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 a pescar en el limbo se pesca, vale, chicos si acudéis siempre al limbo coger una caña, ¿de acuerdo? porque están los salmones más ricos del mundo incluso los mejores de la noruega puedes ser quien seas, ¿vale? o sea, si eres travesti me das igual o sea, si puedes cambiarte y puedes poder ser la persona que prefieras hombre, tienes una máscara en la cara imponente, mira sí, imponente es la parada peligroso, diría yo ¿un puto policía? ahora sí que eres imponente está guapardo, ¿eh? por favor, he jugado Baldur's Gate ¿qué? he jugado Baldur's Gate no quiero rememorar nada ¡hostia! ¿Boff? quédate así ¡cinco minutos más! mi tía, la de la cuenca mi tía, la de limbo el oraculo ¿y qué pasa si te miro así? ni uno bebé pues sí ya sabéis chicos las oportunidades que se nos escapan en la vida si no tiraste el anzuelo mucho antes porque al final se te escapan no sé quién eres tío que ni siquiera he pescado tío por lo menos yo qué sé una o dos gambitas con la red de pesca me pongo en la red de pesca a pescar, ¿sabes? y yo hay uno gigante sí, que bien que se ve el agua ¿no? hostio está guapardo está guapardo puto juego qué bonito es quiero una indemnización porque me me roto las rodillas de gran oráculo vale me metí un pedo ¿qué cojones? maldita zorra deja de desleerme la mente estaría bueno un platito salteado de poder de iluminario todas las mañanas la verdad robar tocar o saborear por la cara saborear me va a hacer daño en algún sitio el sedal ah sí que iba a morir tonto eso eso lo hacían los bullies en mi escuela metían así en plan regreso al futuro no hemos hecho nada ¿no? ese rato ya me ha despertado dos veces así en el juego pescarle como que pescarle se llama videojuego maldito abuelo ¿y en un hombre fuerte y en una niña y en un guardia forestal que no era un sueño grande menos mal que no se ha caído Hendrik esa armadura que tiene que pesar 170 kilos esto es muy cutre esto es como Kingdom Hearts ¿sabes? con todo el que lo leo ¿te imaginas? y en el balón tu corazón y de relámpago es tu mano eso debe de ser algo para un dictador que debe de ser tierra de calor de corazón y de relámpagos viscerales tu mano hacia los herejes vamos a la cama ¿como con la cama? se me acaba de despertar ya bueno está chocho ya tío el cane creo luego se acuesta en la cabaña de las orillas y se toma un merecido descanso está chochísimo vale pues estamos en Dristendam ¿vale? la región de Dristendam vamos a acercarnos justamente ahí a la posada del guerrero ¿vale? pero antes vamos a ver si podemos conseguir unos cuantos objetos bastante bastante buenos ¿vale? vamos a ir por aquí arriba y os recomiendo estar encarecidamente estar por lo menos a nivel 41 42 aproximadamente yo estoy a un nivel demasiado alto realmente pero lo que hay uff está lloviendo goddammit vaca ¿por qué llueve? diambos que tiempo de esperar tiempo ATF parece que el cielo empezará a despejarse por aquí por la mañana a primera hora oh nice agarra el truco por los cuernos y aprovecha el día que paca tan solo cualquiera diría que nuestras amigas bobinas saben pronosticar el tiempo lo pueden y son dioses no vale estos bichos ¿de acuerdo? estos bichos son los cerdos de estos magos pueden soltar un objeto muy interesante que es un casco ¿vale? un casco que es god tier ¿vale? vamos a ver si podemos si nos lo suelta la primera ya sabéis que tenéis que equiparos ya sabéis que tenéis que equiparos las colas de conejo muy 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 importante y vamos a ver si podemos como digo matarlos hostias me ha hecho derribo el puto cerdo adios peguis pobre de ellos vaya overkill se acaba de matar tío objetos normales tío ha soltado los dos objetos normales vale vamos a ver si podemos conseguirlo pirorín aquí está sombrero alegre es boftástico boftástico sombrero alegre es un yelmo muy bueno también rareza B aumenta tanto defensa como fuerza mágica y erapeucidad god tier para nuestro amigo Rob ¿vale? pero es que además nos da regeneración de PM al boverse y sí porque este ¿de acuerdo? es el mismo sombrero que el de Dragon Quest 8 y está muy bien si lo mejoramos al 3 nos da un total de 3 puntos de PM cada paso que damos literalmente se puede utilizar muy 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 bien para farmear cosas y todo esto y además que es muy muy bueno así que lo continuamos bueno lo mejoraremos justamente dentro de un ratito ¿vale? ahora vamos a acabar con todos los monstruos por lo menos una med no huyáis malditas zorras la putada es que esos enemigos están a muy poquito nivel ¿de acuerdo? y ya huyen todos pero vamos que aún así como podéis ver nos quitan una completa barbaridad de vida perfecto aquí hay otros dos bichos ¿de acuerdo? que son muy buenos para pues para eso para coger algunos objetos suyos pero por ahora vamos a ciclarnos contra estos y punto oh shit let's kick some ass dos su puta madre dos pueden ser muy peligrosos atacad con todo lo que tengáis los he puesto sin piedad ¿vale? meten unas hostias ya sabéis que si os meten esa hostia siempre es una hostia de crítico así que tenéis que tener mucho mucho cuidado que bueno que es este ataque tío la hacha del mal muy 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 bien perfecto estos pueden dar o o el o el accesorio ese que te sube un poco la fuerza de acuerdo o también simientes de fuerza como drop raro la verdad es que está bien pero no tanto realmente porque son muy difíciles de matar estos enemigos bienvenido al reposo del guerrero supongo que habrás venido por los rumores que corren rumores bueno pues está en el sitio indicado todo lo que se queda aquí duerme en un sueño exactamente lo mismo pero no te diré que es si quieres saber igual hay que dormir perfecto vale y aquí dentro podemos hablar con este capullo y nos dará algunos objetos bastante guapardos la espada boreal es muy buena vale en este momento tenemos espada muchísimos mejores pero muchísimo muchísimo mejores pero podéis intentar mejorar vale vale cetro celestial hay algo que nos sube un poco el escudo mágico pero claro se la cambiaríamos vale la hacha real es muy buena vale pero ahora vamos a conseguir una mejor así que tranquilos no lo compréis vale perfecto perfecto nada lunaria está bastante bien vale cura parálisis parálisis perfecta es infinitamente mejor cura todo vale todos los estados perniciosos están muy muy bien vale pues no queremos nada muchas gracias señor vamos a ir aquí dentro y vamos a hacer una dormida rapidita vale vamos a dormir pasar la noche perfecto y de repente vamos a ver algo nobre perfecto Vaya, pues lo que hemos podido ver es a algo o a alguien, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo que comenta la ropa. Bueno, entonces, como sucede, todos han visto su propia sueño, ¿verdad? No, eso es lo que vamos a hacer, sí señor. Pues vamos a dirigirnos a Dundrasil Donde todo empezó Hola Acabas de llegar, ¿no? Bueno, pues lo has perdido Tendréis que veréis a la luchadora que estaba aquí hace un rato Era despampanante ¡Hostia! ¿Dónde ha ido? Ni idea, lo siento ¡No! Luchadora despampanante ¿Será el Dionis? Vamos a ver Hemos cogido todo aquí Aquí hay cuatro cosas que hablar No pasa nada Vámonos ya Simplemente queríamos ver eso ¿Vale? Y vamos a dirigirnos, ¿de acuerdo? A coger también un arma muy poderosa Está justamente por aquí Vamos a intentar Joder, macho Intentar matar A todos los enemigos que no hemos matado Aún está lloviendo Perfecto, perfecto, perfecto Porque nos tienen que salir algunos enemigos bastante tochos Por ahí ya están todos ¿Vale? Y ahora tenemos que volver Al castillo de las mini medallas Para hacer una cosita, ¿vale? Estos enemigos son God Deer para subir de nivel Vale, estos enemigos que son De acuerdo Estos De acuerdo Estos pequeños caracoles Están hechos de hierro Y de metal Por lo tanto, dan mucha experiencia Y mucho dinero Recomendaría encarecidamente Que subáis a por lo menos Nivel 41-42 ¿Vale? Creo que ese es el nivel máximo De la zona Yo pues ya me esperaré A zonas anteriores Total, no vamos a subir Ya mucho más de nivel Pero como digo Como veis Dan muchísimas monedas Y dan esto Dicéis Oh Dios mío Mini pepita de oro Vamos a ser ricos No La mini pepita de oro Es mierda ¿Vale? Es un objeto material Para realizar De acuerdo A algún objeto raro ¿Vale? Pero lo que pasa Es que su precio de venta Es solo 600 Y el de compra 2400 Es decir Se puede comprar Y vender A muy bajo precio No vale la pena ¿Vale? Pero, pero, pero Vamos a matar a este Vale Bulky enemigo Bulky enemigos No dan nada en específico Estos enemigos Creo que dan de insinio Como objeto un poco raro No vale la pena Ni matar Ni, ni matarlos Simplemente vamos a matarlos Una vez Para enseñaros Como mueren Porque no pueden ni atacar Porque son demasiado lentos Estos dan golpes Bastante poderosos Pero como veis No son nada del otro mundo Los que sí que tenemos que buscar Están muy, muy cerca de aquí ¿De acuerdo? Son unos luchadores ¿Vale? Están por aquí Por aquí, por aquí Como veis Todos los objetos Los hemos cogido Así que no hace falta Coger nada más De por aquí Bulky boys Where are you, man? Where are you, man? La cara Ah Son dientes de sable Dormiditos Qué pequeños que son Vamos a matarlos A estos no les ataco Porque siempre suelen dormir Por eso no les ataco Lo he paralizado Por la cara No sabía que ese ataque Podía paralizar Vaya Fucking botereta Que mete Endrick Dios Está errado Vale ¿Dónde están los boys, tío? Solo aparecen por la mañana Seguramente Oh shit Oh my shit Bueno, no pasa nada Vamos a ver si están por aquí O si salen muy poco Vamos a verlo No Qué putadón, tío Vale Pues vamos a hacer una cosa Tenemos que hacer una misión secundaria Y hablar que estamos por la noche Es el momento ¿De acuerdo? De ir a la academia A las mil medallas Porque solo se puede hacer En específico Esta misión por la noche Muy bien Pues estamos aquí dentro ¿De acuerdo? En la zona del patio central De las mil medallas Y vamos a entrar A esta zonita ¿Vale? Que ya está al lado Uy, no me he equivocado Lo siento señores Por parar la clase Vale Está justamente aquí ¿Que no es por la noche? Creía que era por la noche Esto es muy extraño Creía que era por la noche Pero bueno Vamos a dormir Vale, ahora sí que he venido por la noche La putada, tío Es que estaba tan oscuro, ¿no? Que parecía por la noche Esa es la intrínguli Que he tenido Vale Como veis Aquí aparece un nuevo Objetivo de misión ¿Vale? Está justamente aquí dentro Me parece esta chica Esta niña ¿Que hace esta niña por la noche Si no es en su cama? Vamos a preguntarle ¿Me ves? Qué bien tener a alguien Con quien hablar por fin Me llamo Rosa O al menos me llamaba Morí hace a los 10 años Joder, tío Soy un fantasma Joder Pero no te preocupes No soy un fantasma Es que asustes Soy incapaz de matar a una mosca ¿Te imaginas que te sorprende? Que te mete un puto susto Del demonio, tío Me gustaría ir así Con mi mamá y mi papá Es que es una putada niña Y Drassil se ha ido a tomar por el culo Y ahora has aparecido tú Debe de haber sido La voluntad de Drassil La voluntad de Drassil es Pero bueno Vale, nos da con uno cristal Que es un objeto Para realizar Objetos Espargas de la redundancia Increíbles Por la forja ¿Vale? Dice Mi deseo más profundo En el sentido Es encontrar el tesoro Que dejó en la cazadora En mínima daña Es más prolífica Máxima Panflor No sé qué será su tesoro Pero se dice que brilla Como el sol del atardecer Entre las olas del océano Y es más precioso Que el oro puro Se dice que se lo llevó Con ella a la tumba Que se supone Que está en algún lugar De Drassil Pero nunca Lo pude encontrar Por favor Debes encontrar el tesoro Máxima Y traérmelo Para que al fin Pueda dejar este mundo Vale, pues está en Drassil Y es bastante Bastante fácil Chicos Simplemente tenemos Que teletransportarnos ¿Vale? Vamos a ir A Drassil ¿Vale? Está justamente Drassil Where are you? Aquí posa de guerrero ¿Vale? Y de la posa de guerrero Vamos a ir Directamente ahí No voy ni a pausar Ni nada rápido La verdad es que está Bastante, bastante Cerquita Y va a ser bastante fácil Realizar cualquier cosa ¿Vale? Vamos aquí a la derecha Saltamos esto Y está bañado ¿De acuerdo? Por los Por el mar Y los rayos de sol ¿Vale? Muy bien Están los diabrillos estos Vamos a matarlos Que no los habíamos matado aún Tío, tienen que ir Acompañados de unos bichas Mad... Esto es de las cosas más Deleidables que me han ocurrido En el resto de mi puta vida Uno se pone a bailar Y el resto... ¿Queréis parar? O sea, es una puta vez Hermano A tomar por culo, tío Un niño de estos tíos Con sentidos Sorate Sword ha tenido Completamente Suficiente O sea, ha sido increíble Y a mamar El pudo ser Y así se hace, chicos Con hostias rápidas Y sencillas Vale Am... Nota pequeña Nunca volver A luchar contra Esos gilipolles Vale Pues si vemos aquí Justamente ¿De acuerdo? Aquí Hay una piedrecita Una lápida pequeña Y dice Ah, pero suele decirle a los ojos Para que... Como puede... Y consigue averiguar lo que dice Dice Vi muchas cosas inolvidables En mis viajes En busca de mini medallas Por toda Adrea Pero llevo en mi corazón Dos especialmente La primera es el brillo dorado De una mini medalla La segunda es el pasaje Que ves ante ti Los regales cuyo grano Brían como las mini medallas La tierra de Tristandam Mi hogar Viajé buscando mini medallas Pero durante el viaje Encontré El verdadero tesoro A que termine mis aventuras En la tierra que amo Aquí Y hace Maxima Banflor Coleccionista de medallas Extraordinarias y orgullosa Hija de Tristandam Suele hecho un buen vistazo De alrededor Y empapa de belleza Mucólica De los trigales dorados Brillantes como el sol Cuando se pone Sobre las olas del océano Una vista Sobrecogedora Perfecto Vamos a volver Creo que ha sido Bastante fácil Perfecto Aquí estamos ¿Has vuelto A encontrarse La tumba de Maxima? Le decimos Que el verdadero tesoro Era un hermoso paisaje De la mierda De Tristandam Los trigales del agro Que brillaban en el sol De su tesoro ¿Y era su tierra natal Lo que ella consideraba Más precioso Que el oro puro? Ya veo No, no es lo que yo esperaba Pero gracias Gracias por cumplir Mi último deseo Ahora que conozco El verdadero tesoro Puedo descansar en paz Pero antes de que me vaya Ten esto Cronocristal Voy a subir al árbol Del mundo Ahora mismo Para poder ver Tristandam Desde lo alto Y contemplar El tesoro de Maxima Nos veremos pronto Hijo de puta Hija de puta Nos veremos Nos veremos pronto Se está deseando Que me muera ¿The fuck? Mete el cronocristal Por el culo, niña ¿Te imaginas? Cronocristal Rareza Es un muy buen objeto ¿Vale? Muy muy bien Un buen objeto Que se puede utilizar Bastante bien Para hacer cosas Bastante guapardas Que no podemos Disponer de ellas Pero ya lo tenemos ¿Vale? Ahora vamos directamente Otra vez A la posada Del Repaso Del reposo Del guerrero Muy bien Y ahora que he visto Ahora que he visto Aquí están estos enemigos ¿The fuck? Le acaba de despertar Al pequeño Con una patada La madre Que lo mareo Vale Estos son los enemigos Que dan una hacha Muy buena para Henry Recomiendo encarecidamente Que luchéis Hasta conseguirla ¿De acuerdo? Es muy muy buena Es muy difícil Ya nos la suelten Porque me parece Que pueden aparecer De uno a uno O de dos en dos Por lo tanto Vas a estar aquí Cinco o diez minutos Luchando contra este enemigo Que tiene muchísima vida también Así que vamos a tener Bastante Bastante suerte Oh Es el objeto normal Que pena Bueno No sé si será El de Este o el otro Es el otro Es el que suelta Al chiquitín Por favor Yes Arrasatructora Es buenísima Este arma Muy 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 buena Sí señor Sí señor Vale Es una hacha Bastante más poderosa Que la La hacha Normal ¿De acuerdo? Y además Esa hacha La hacha real ¿De acuerdo? Da un daño adicional A la familia De las máquinas De un 10% Además de que da Un poquito De posibilidad de crítico Y mora Que te cagas Mira mora Que te cagas Vaya flipar Esta guabarda Vamos a metérsela A Hendrik Aunque ahora Por supuesto Que va a ser Bastante Bastante más Bastante más mala ¿Vale? Incluso cuando la mejoramos Pero Es que está muy guapa Tío Está muy guapa Como veis Está chulísima Y lo vamos a llevar ¿De acuerdo? Así que Vamos a A ir por aquí Y yo creo que ya está Bastante Bastante Hecho Y derecho Vale pues muy bien Antes de acabar Por aquí Por esta zona Vale vamos a coger esto Vamos a continuar Por aquí Vamos a coger Unos cuantos objetos Madre mía tío Lo siento es que Mi mando no sé Que le pasa tío No sé que le pasa Con este juego No lo hace En ningún otro juego Pero bueno Vamos a la región De Tundra Sil ¿Vale? Directamente por aquí Antes de nada ¿Vale? Hemos luchado Contra estos enemigos Así que no tenemos Nada que hacer Contra ellos ahora mismo Y creo que vamos A llegar A una región ¿De acuerdo? Donde hay enemigos Bastante bastante Peculiares Bastante bastante Guapardos Vamos a curarnos Siempre lleva Bastante vida encima O sea Es que Puede haber veces ¿De acuerdo? Que os pueden matar En un turno Algunos enemigos Es una cosa bestia Tío Lo que quitan En modo difícil Muy 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 loco Aquí estamos En la región De Tundra Sil Otra vez lloviendo Tío Ah God dang it Vale Si yo aparecen Unos monstruos Por supuesto Y Están Estos enemigos ¿De acuerdo? Que son los Poinky Poinkies Con un poquito más De fuerza De poder No sueltan nada En específico Simplemente sus pieles ¿Vale? Es el objeto más Más raro Que pueden sueltaros Si quiero atacar Todos de una Por favor Faltaría más He hecho He hecho un doble efecto ¿De acuerdo? Un poco más Bueno Un poco más flojo Que el anterior Pero ha molado Vale Estos zombies Que tienen un puto Trillón de vida Vale Estos enemigos Suelen también aparecer Vamos a ver si podemos No sé si podremos matarlo Porque no tengo ningún ataque Que putada tío Bueno Observando Si que es verdad Que tiene La espada esta Metallica tío Se ha quedado Vale Podemos matarlo Perfectamente Realmente no debería matarlo Porque estoy ya Muy subido de nivel Vale Se ha pirado Se ha pirado No quería matarlo De todas maneras Porque estoy subidísimo De nivel Y no me va a dar experiencia Así que tampoco Tampoco vale la pena Matamos al zombie Que es un zombie asqueroso Que suelto un montón De efectos secundarios Es bastante puta mierda Mirad este bicharraco tío Estos son los dragones Que estaban en el centro Antes Vale La Claro El El bicho este La quimera esta De al lado Es durísima Porque como veis Hace ataques Fortísimos De ataques Pero duros Está dormido Profundamente Uno se ha despertado Tío Si Se le ha matado ya Se le ha matado ya El pobre se había quedado Dormidísimo Perfecto Vale Esto es un objeto Bastante bueno Para hacer Pues alguna cosita De alquimia Y todo eso Está bastante bien Bueno 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 y están Estos enemigakos Que te puedes Incluso subir En ellos Está bastante bastante Guapo Yo no tengo PM Consor Debería descansar un poquito Pero bueno Vamos a ver si podemos Matarles Montar afex No que te cagas Ahí está La verdad es que Está bastante Bastante bien Esa habilidad Porque Porque te puede Permitir llevar Dos armas Y además Cuesta poquísimo PM Muchísimo menos Que Su puta madre Que asco De habilidades Así Postemado Con el amor Por imbécil Que guapardos Que están estos enemigos Tío Cuando les añaden El caballo Mola en el doble Tío Mira Otro objeto Para Bastante bueno Para el quimia Que guapo Que está la iluminación También Con los mods Está guapardo Guapardo Hostia No lo voy Ni a tocar Ese objeto Creo que son Chelines mágicos Está bastante bien Este enemigo Da mitras Que es la misma Mitra De acuerdo Como drop raro Da esta mitra De acuerdo Da reverenda mitra Que es muy muy buena Vale No digo que no Es buenísima Vale Que es rareza A Drop raro Estos enemigos Vamos a luchar contra ellos Quería hacer el golpe Un poco antes Para ver si podéis Sacarles un poco más de vida Porque estoy súper Súper mal Un crítico por beso Nice Pero bueno Yo creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Bastante rico Perfecto Vamos a ver si hay suerte No creo No me ha soltado nada No hay nada El drops Tío Vale En el capítulo De ahora Ya hemos matado Todos los enemigos Que hay en la zona Vale Lo que quiero hacer Si o si Vale Es conseguir Otro objeto Increíble De drop Ese si Este objeto Que estoy diciendo Es complicadísimo De obtener Vale Que es de un drop Que solo aparece Un enemigo Por combate Y es complicadísimo Luchar contra él Vamos a dormir Muy bien Hay una quimera rara De acuerdo Dos que podéis luchar Si lucháis Contra muchas De estas quimeras Vale Pero no voy Realmente no quiero Luchar contra ellas No quiero No quiero Porque esa quimera No aporta absolutamente nada Lo único que te da De drop normal Es una hoja de gracil Que ya tengo muchas Y es demasiado poderosa O sea es una locura Hace ataques Ataques de oscuridad Brutales Vale Debería incluso De equiparme Equipo contra la oscuridad Así de locas están En fin Vamos adentro Y vamos a ver Estos bichos Que son completamente diferentes Que son estos Mirad esta puta pasada De enemigos Tío Este puta pasada De enemigos Hermano Estos son Draconio De acuerdo Como veis Tienen un ojo En la mano Que puedan hacer magias Con él Y tiene Elementos de fuego Muy fuertes De sus De sus Faucers Y pueden atacar Dos veces por turno Me parece Son brutales Son increíbles Y este enemigo Si señor Estos enemigos Son los que Nos van a dar El objeto Esencial Como estoy diciendo Que es el drop Raro Que es el drop Raro Que necesitamos Así que voy a pausar El vídeo Y voy a ver Si puedo conseguirlo Yes Al quinto Draconio Me lo ha saltado Ojo Ala de dragón De la suerte Si Este objeto Es un objeto Que ya conseguimos Haciendo una misión Secundaria No se si os acordáis De la misión secundaria Ahí en el aguilar De la muerte De acuerdo Este objeto Es tan bueno Porque da Reducción de daño De fuego Brutal De un 40% Y otra reducción De daño Por luz De otro 40% Es impresionante O sea Reducciones De dos de los daños Más poderosos Del juego Con diferencia No estoy medio en coña Muy bien Y además Es buenísimo O sea Rareza P Nos da un poco De defensa Y es magnífico Pues eso Lo vamos a conseguir Lo vamos a mantener Vale Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí Si señor En el siguiente capítulo Nos vamos a visualizar Tristandam Adentro del todo Pero Por ahora Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Dale a like Favoritos Suscribiros Y en siguientes capítulos Vamos A tope El siguiente capítulo Va a ser muy especial Porque es Seguramente Uno de los mejores capítulos De todo el juego Hasta luego